Hola muy buenas gente como están, en este video les voy a enseñar como multiplicar las armas esta pero esta vez vamos a multiplicar de a dos por partida al mismo tiempo sin perder el arma segura así que bueno, como pueden ver tengo varias de estas armas de las TAC, de las nuevas y lo que vamos a necesitar es matar a algunos bots, tener una mochila mediana y bueno, matamos a los bots como pueden ver acá y una vez que matamos a los bots lo que tenemos que hacer es identificar dos armas que se parezcan como estas dos que tienen los mismos accesorios como se pueden ver tienen dos ranuras y son idénticas nos equipamos una en la mochila y la otra nos equipamos nosotros va a quedar de esta forma, como están viendo acá pasamos el arma segura hacia arriba y después la volvemos hacia abajo o sea, la pasamos a la mochila y después la volvemos hacia abajo y lo que pasa es eso, se reemplaza el arma y cuando agarramos otra arma que nos equipamos en la mochila lo que va a pasar es eso, que están viendo ahora, obviamente el arma se multiplica hasta acá todo bien, tiramos esta arma, tiramos la otra arma agarramos la arma de la mochila, nos la equipamos nosotros y la otra arma que teníamos equipada, la equipamos en lo que sería la mochila y después, para limpiar estas armas y que la podemos extraer bien lo que tenemos que hacer es dropear el arma de la mochila limpiamos el slot con un arma que agarramos común la volvemos a tirar, esto es para limpiar el slot nada más yo le digo limpiar, que sí quiere decir que se desbugue ahora equipamos esta arma y ahora sí parecería como que esta arma la agarramos recién bueno, acá lo que me pasa es que me confundo y sin querer me agarré esa arma pero esa arma, como era de la misma clase que tenía al lado, básicamente se convierte en munición entonces necesito básicamente esa arma que está ahí por ejemplo, ven, tiene que ser un arma diferente a la que tengo al lado bueno, esa arma sí me sirve porque no es igual a la que yo tengo al lado, es secundaria ahora sí, me la equipo de nuevo, como pueden ver y ya está esto ya caería y ahora lo único que queda nada más obviamente hacemos eso nada más que es para limpiar el slot y para que se limpie el slot y como que se desbugue y pareciera como que recién agarramos una arma nueva ahora nos venimos a esta zona que está acá esta zona que está acá es la zona nueva y en esta zona lo que vamos a hacer es fingir una extracción como si fuera que vamos a hacer una extracción y lo que vamos a hacer, vamos a usar esta extracción como si fuera una mochila segura ¿entienden? como si fuera una mochila segura y entonces al tener nosotros las dos armas interactuamos con la puerta y una vez que vemos que tenemos las dos armas multiplicadas no solamente vamos a extraer esas dos armas y las vamos a hacer que se conviertan en armas de contrabando sino que también no vamos a perder lo que sería la arma segura y entonces de esta forma vamos a poder tener dos armas seguras bueno, cuando les sale el logo este automáticamente cierren el juego o cierren la aplicación en consola cierren la consola o cierren el juego como tal, ¿no? y una vez que ya está, cargamos el juego de nuevo iniciamos, yo acá se lo voy a pasar en cámara rápida para que ustedes vean que no es ningún truco ni nada por el estilo y obviamente entro a la partida de nuevo como pueden ver, entro a lo que sería mi inventario y acá como pueden ver ya tengo las dos armas y las dos armas se acaban de convertir en armas de contrabando obviamente, ¿no? como la pueden ver acá y esto la destruyo porque no tengo espacio en lo que sería mi mochila destruyo esto para mostrarles lo que serían estas dos armas me meto acá adentro para que vean que el arma segura sigue intacta y no se me perdió y obviamente ahora procedo a lo que sería guardar estas armas en lo que sería mi mochila para que vean ustedes obviamente esto también funciona como mochila segura si ustedes quieren traer algo más y como pueden ver, acá tengo las armas y son réplicas exactas de las que tenía antes réplicas exactas o sea, y esto básicamente lo que les puede servir es para subir armas de nivel para subir, equiparse de buenas armas obviamente y subir las armas de nivel sin perderlas y tener una forma diferente de poder subir armas sin perderlas sin perder tiempo y demás así que bueno gente, espero que esto les haya servido y les haya sido útil y nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego!